A continuación vamos a mostrar la prueba de la solución que hemos ido instalando durante el artículo Para ello pues vamos a ver aquí tenemos nuestro Send Desktop Con el nombre que le dimos a la granja El git de nuestra granja también que necesitamos introducir en una GPO para aplicarlo a los escritorios Y aquí tenemos el grupo de escritorios Aquí tenemos el escritorio que estamos publicando a los usuarios al cual van a acceder, tan solo es uno Y bueno para acceder a este escritorio pues vamos a entrar por página web a nuestro Send Desktop Vamos a iniciar un explorador E introducimos la dirección de nuestro Send Desktop Introducimos las credenciales Y aquí nos pide que necesitamos instalar el Citrix Online Plugin Aceptamos las condiciones y lo descargamos Elegimos la opción de ejecutar Decimos que sí Aquí está el progreso de la instalación Ya se ha instalado Y aquí vemos que también ha sido detectado Por el web interface Pues para iniciar sesión aquí aparece Nuestro grupo de escritorio Tan solo tenemos que hacer clic Y aquí vemos que está comenzando El inicio de sesión a ese escritorio que tenemos compartido Está cargando, es un Windows XP Aquí lo tenemos totalmente operativo Si queremos que ocupe pantalla completa Pues tan solo tenemos que maximizar la ventana Y aquí lo tenemos totalmente operativo Podemos iniciar si queremos Una sesión en Internet Explorer Sin ningún problema Acceder al blog Podemos visualizar también Algún vídeo Aunque será necesario Instalar en este caso El plugin de Flash Ya que la máquina no lo hemos dejado Instalado y por eso No lo podemos ver aquí Para volver a nuestro escritorio Pues aquí arriba tenemos La barra de herramientas Pasamos el ratón por encima Y aquí podemos pasar Sin ningún problema a nuestro escritorio Espero que el artículo haya sido de ayuda Y si tenéis alguna duda O necesitáis alguna información Pues no dudéis de visitarnos en nuestro blog La dirección es blog.e2h.net Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!